Por eso me siento tan infinitamente orgulloso de poder celebrar en su nombre esta conmemoración. Es evidente que el primer cuento que él puede ver publicado se llamó Infección. Y lo publicamos Carmiña, Navia y yo que teníamos la página nueva en el suplemento dominical del periódico Occidente. Haber podido ser la primera persona que creyó en Andrés me enorgullece. Entonces, él buscó la conexión de quien era el novio de su hermana Pilar, que era compañero mío en el Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Conversamos muchísimo. Tal vez yo le orienté las lecturas, porque él era un muchacho de 16, 17 años cuando yo le publico el primer cuento. Y a los 20 ya estaba en un acelere que es típico de los genios, con una velocidad increíble tratando de acomodar todo al mismo tiempo. Él era escritor de obras de teatro, adaptador de obras de teatro y quería ser actor, pero era tartamudo. Y el día que fui le dije, pero ¿cómo se te ocurre? Me llevó a un ensayo. ¿Cómo se te ocurre hablar si es que vos sos tartamudo? Yo soy de familia Gagos, pero hay cosas que no se pueden hacer. En muy poco tiempo él deja el teatro, que lo hacía con Ramiro Arbeláez y Jaime Acosta, y salta al cine. Andrés, ¿dónde escribió Que Viva la Música? Porque él la termina tres o cuatro años antes de editarla. ¿Dónde la escribió? En la Casa de la Flora donde ustedes vivían, en el edificio Corquí o en algún apartamento que él tenía. Les voy a mostrar el librito original de Que Viva la Música. Esta fue la primera edición de Que Viva la Música, que fue publicada finalmente por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, fue publicada en 1977. Salió a las librerías más o menos en mayo del 77, pero Andrés la recibió a pocos días. No se sabe exactamente, hay distintas versiones, pero el hecho es que cuando Andrés se mató ya había visto el libro. Este es la primera edición. Sale a publicación en 1977. Andrés la empieza a escribir en 1973. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, Andrés me viene a visitar a Houston, Texas, donde yo estaba viviendo con mi esposo en esa época, mi exesposo ahora, y Andrés, la razón por la que Andrés vino a visitarme fue porque quería vender unos guiones de cine en Hollywood. Una idea bastante delirante y bastante loca en 1977 y aún en el 2017 también, pero él estaba profundamente interesado. La empieza a escribir en Los Ángeles, 73, para el 74, diciembre del 74, ya la tiene terminada y la termina de editar en Silvia Cauca, un pequeño pueblito donde mi familia pasó muchos veranos y mis papás le alquilaron una casa y es allí donde él la termina. Yo pienso que Andrés, desde que yo recuerdo, era un niño profundamente distinto a los otros niños. Yo no tenía el lenguaje, nosotros nos llevábamos solamente un año. Él nació en 1951, yo nací en 1950. Por lo tanto, crecimos muy juntos y crecimos muy unidos. ¿Cómo recuerdo yo, Andrés, desde, como se llamaba antes, desde que uno tenía uso de razón, desde que uno podía recordar e hilar ideas, como un niño triste, pero un niño profundamente observador? Era como si estuviera con unos binóculos viendo la vida. Eso es básicamente lo que yo recuerdo de él, de caminar por los veraneaderos donde mis papás pasaban los veranos con la familia y de observar cosas que yo verdaderamente no caía en cuenta o no observaba. Y siempre, 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 tener una visión profundamente oscura y pesimista de la vida. Tartamudo desde muy pequeño, tímido desde muy pequeño, pero esa timidez no lo paró para expresar sus ideas aún verbalmente y empezó a escribir desde muy pequeño. Antes de aprender a escribir, dibujaba, él era muy buen dibujante. Y una vez aprende a escribir, empieza a escribir. Ya para los 12, 13 años estaba escribiendo pequeñas cositas. Y para los 15 años empieza a escribir, como dice Gustavo, obsesivamente. Y en 10 años Andrés deposita en las hojas, en las miles de hojas que escribió, toda esa angustia y esa tortura en una forma bellísima. Yo pienso que así nacen los escritores, con una profunda capacidad de observación y de marcar esa tristeza con una belleza. En 10 años publicó tantas cosas, pero lo único que yo sí sabía y recuerdo muy bien que lo discutimos en más de una de las caminadas que pegábamos desde mi casa, de la avenida Sexta Norte con 21, hasta el edificio venezolano, por la Sexta, es que él sabía que todo lo que escribía hacía parte de la historia. Por eso le sacó copia a todas las cartas que escribió. Eso es rarísimo. No, rarísimo no. Es alguien que sabe muy bien que se va a volver famoso, que va a llegar a la gloria y que ese es el testimonio. Lo que yo trato de hacer énfasis aquí es que Andrés se lo conoce mucho porque viva la música y verdaderamente Andrés fue mucho más que viva la música. Andrés escribió cuentos, teatros, crítica cinematográfica, cartas a morir, la forma pistolar, que ya prácticamente no se usa, fue muy importante para Andrés y Andrés la consideró como una de sus mejores expresiones literarias. Diarios, y aquí voy a mencionar también a otra persona, yo estoy sentada aquí con dos personas que han sido supremamente importantes en la vida literaria de Andrés, el que lo descubrió, el que publicó el primer cuento y María Elvira Bonilla que en el 2007, cuando Andrés se lo leía, pero no tanto como ahora, está de editora, está trabajando en Norma y se le ocurre pensar que sería bueno publicar algo inédito sobre Andrés porque María Elvira siempre ha sido una gran admiradora de la literatura de Andrés y se publica, ella publica lo que se llamó El cuento de mi vida. Este libro fue compilado por María Elvira Bonilla de cuentos, partes inéditas de Andrés, diarios, etc. También censurado en muchas cosas por mi familia, pero yo lo llamo la caja de Pandora. Esto abrió en cierta forma todo un cuestionamiento sobre Andrés que estaba dormido. Para Tuluá es muy honroso que ustedes hayan venido y para mí es motivo de gran agradecimiento que ustedes hayan respondido a mi invitación. Los invito a tomarse una copa. Gracias.